¡Luis! ¡Ren! 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 脛 Boil aku tak geram nih tom, let's go di belakon kanan loya, abis aku 저도 ni kay ko tuuuuss siorang karu street et, macam pagi di hadapan estos described stop 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 ok En el hogar no se vea En el hogar es el hogar ¿Se va a poner el hogar? En el hogar es el hogar ¿Vale, no? ¿Se hará el hogar? ¿Se ve en el hogar? ¿Se ve en el hogar o no? No hay ¿Se asustó? ¿Se ve en el hogar? No hay No hay ¿Se ve en el hogar? Sí, hay un hogar Como para el hogar En el hogar es el hogar Que se ve en el hogar en la parte de arriba no 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 si yo kau boleh bagi kalau nak aku bende 10 tau ambil dadah tengok aku atong hmm itu kak dadah itu cucuk aaah pak 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 hehehe kita boleh cari kereta kat bawah ni bila dah potong lurut hmm potong ni potong ni potong montik dulu potong montik potong montik lalu ikut bawah lagi pisau tak kot ada miradu lagi lepas tu memang tak lepun ada pintu semua tu tau ni nek hehehe hehehe hijau baru ada miradu satu dia takde 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 takmak tanah lembak pula takde lah jom hmm kosong dah ada kereta lebih mana kereta tu wuuh 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 mana kereta tu tu wuuh aku ada satu pesik tiga bandage tu je aku ada aku ada satu pesik lapan bandage aku satu pesik eh tu wuuh 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 El marco El marco Alguien de la hora ¡No! 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 Debe el spray tu. ¡Dios abiertos! ¿Dios delirio? ¡No! 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 Seguid 100 de la lado, ¿eh? Tendré uno de la izquierda, ¿es unido? Uno de la izquierda, en la izquierda y en y y y y y y y ¡Ey! ¡Nive! Ok. ¡Aduu, ¿banyakas? ¿Pero, peruja? ¡Dú, ah, ¿tú? ¡Aquí no hay! ¡Satu no, ¡satu no! ¡Uke, eh! ¡Ló, dos, aquí! ¡Dú, de depan, de depan! ¡Bapak, de zone! ¡Rotip, de kanal! ¡Kita, podemos best-tack de ellos! ¡Doran suple, tú, tú, ¿no? ¡Rotip! ¡Pero, de depan! ¡Pero, de depan! ¡Loc! ¿No? ¿Nak rotate lagi? ¡Boleh, ¿no? ¡Ambil kanal! ¡Sebalkanla, ¿no? ¡Tak ada kenil! ¡Lagi kanal, ¿no? ¡Lagi kanal, ¿no? ¡Lagi kanal, ¿no? ¡Jom, ¿no? ¡Boleh, ¿no? ¡Nambil kanal, ¿no? ¡Fight kuning! ¡Kopil! ¡Doran, ¿no? ¡Date arrest, ¿no? ¡Tapi, ¿no? ¡Nanti zone shift susat, ¿no? ¡Jom, ¡kanal, ¿no? ¡Logí, ¡no! ¡Ikut! ¡Se jaga a todos! ¡Logí, ¡no! ¡Logí, ¡no! ¡Biar! ¡Logí, ¿no? ¡Logí, ¡no! ¡Date arrest, ¿no?! ¿Ada en la cantidad de Dituk? ¡Vací, ¿no? ¡Podrín, ¿no? ¡Ada! ¡¿Quítar! ¡Date arrest, ¿no? ¡Quítar! ¡Facta que sekejado! ¡Y ¡Vací, no! ¡Pero que dejen su hakejado! ¿iquez en el ni, ¿no? ¡De acuerdo! ¡No, ¡por digamos! Amén ¿COLOBAR? ¿ASHIED? NoADE FOSFID ¿Qué? ¿No? ¿Tú perpetuar más agar? ¿Respaldó más agar? ¿Le Todas las agarrejas ¿Te aconsejamos a un arma o dos? ¿Qué es todo el arma? ¡Claro, lo que hemos encontrado! ¡Larra el arma! ¡Larra el arma! Ese lo que pasa No, 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 no 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 y no 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 Si hay esto ¿Para que te haya aquí? Tumpang, tumpang. Si hubiera aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a ir ahí! ¡Vamos a ir ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.